Un puerco siempre se burlaba de un burro. ¡Uy, burrito! ¡Ahí vas, cargado de leña! ¡Mírame a mí! ¡Yo como cago y duermo todo el día! Vuelve a pasar el burro. ¡Uy, burrito! ¡Otra vez! ¡Ahí vienes, cargado de leña! ¡Pobre de ti! Voltea el burro enojado y le dice. ¿Y tú, puerquito? ¿Sabes para qué quieren la leña? Para hacerte carnitas. ¡Ay, no, burrito! ¡Esos juegos no me gustan a mí! ¡Ja, ja, 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 ja!